Hola y bienvenidos a Cien de Cine, esta es la toma 7.51, estrenos que destacan en la dirección. Silvia Moon con las buenas compañías, Franza Ozone con Mikrimen o Stephen Frears con The Lost Kingdom. Además, la acción con el tercer volumen de Los Guardianes de la Galaxia. Mademoiselle, c'est un vieux cochon et elle aurait cinq ans de prison. Pas forcément. Légitime défense. Alors c'est moi. Vous avouez, je suis le plus heureux des hommes. Moi aussi. Enfin des femmes. Depuis quelques années, les femmes nous suppriment avec un sanggène. Mais n'est-il pas possible en 1935 de mener sa carrière, sa vie de femme en toute égalité ? Ta vie me semble si différente à présent. Décidément, ton crime fait des miracles. Pour Mademoiselle Verdier. D'accord ? Pendant 40 ans, je n'ai pas osé tuer mon mari si j'avais su. Je crois que mon crime est en train de tourner la tête de toutes les femmes. Bonjour mes poupées. Mais regardez-moi ce luxe. C'est ce robe de chambre. Bien, je vous en prie. Les récompenses doivent aller à celles qui les méritent. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait pour moi. C'est ce que j'ai fait pour moi. Je suis très désolée. Je suis très désolée. Je suis très désolée. Il n'y a pas d'un. Vous êtes sûr que vous voulez rejoindre cette groupe ? Vous vous êtes normalement. Je ne suis pas. Vous avez des livres sur Richard III ? J'ai eu 8 titres. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas sûr que j'ai eu laissé. Je ne suis pas. Je ne vais pas essayer de trouver pourquoi vous êtes ici. Je ne suis pas parce que vous êtes là. Je sais que je peux trouver. Qui ? Richard, qui ? Sorry, le III. Le King ? Oui. Il est commence à être un certain de fairness. Je ne suis pas d'accord que vous avez dit. Je suis pour vous. Plenty have tried and failed. Well, I wish you the best of luck. How can you possibly find it on your own? The key is the city archives. All the information I need to find him, well, it's all out there. But I don't think anybody's brought it all together before. If your research is accurate, he's now right in the middle of a car park. You tell me what that letter represents. Just means reserved. Of course. I have the strongest feeling. This is a very important historical site. A feeling is what you get when you sit on a bus seat that's still warm. I will fight you all the way on this. I want to dig for Richard. It's the body of an adult male. 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 Opa, ¿está aquí donde metéis a la gente en lío? Después te presento a Sagrario, que ahora está desayunando Bea, ¿tú sabes dónde está la habitación de invitados? Hay que limpiarla y cambiar las hábales Y sube por si mire necesita algo ¿Por qué no quieres ver a tu madre? No quiero verlos Me voy a quedar a dormir en tu casa Miren dónde vas ¡Miren! Esto no lo tiene que saber nadie Conozco a una gente que puede ayudarla Es un grupo de mujeres que entienden de esto ¿De qué? Los de abortos ¡Si no la tiraste por la escándola! ¡A más! ¡Déjame! ¡A más! Cruzar la frontera es peligroso Tú no tienes ni idea de lo que es pasar por esto Pero tú sí Mi idea o mi sueño es intentar realizar un partido benéfico Entre el Barça y vosotros Lo hacemos realidad ¡Guau! Ni mitos si lo ven un... ¡Guau! ¡Guau! ¡Equipo verde! ¡Vamos! ¡Todos con el EDA! ¡Vamos! ¡Ide! ¡Tisú! ¡Vamos, capitán! No soy el capitán Soy el míster ¡Vamos, nos vemos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, capitán! Mi misión secretaria es crear la sociedad perfecta. No quería hacer las cosas perfectas. No quería hacer las cosas perfectas. No quería hacer las cosas perfectas. No quería saber que estoy agradecido a mi compañero. Incinerate. Nos vamos preparando, chavales. Parece tranquilo, pero no que hay algún tipo. ¡Cascos, hostia! ¡Vamos! 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 ¿Cómo te, cómo te quieres? No te vayas a nadie. No te vayas, no te vayas. ¡Puñeta! ¡Puñeta, coño! ¿Qué haces? ¿Pero tú con quién vas? Me gusta una buena fiesta hoy. Ponemos ritmo al final de la toma con Ed Sheeran, la suma de todo, una serie documental sobre el músico. Os dejamos con su tráiler y nos vemos en la próxima toma. Es tan imposible. Tienes que trabajar más duro porque siempre hay alguien que quiere más de ti. Tengo CDs que están vendidos para mi comida. Tienes que esperar a una persona que dice que es correcta. Y para mí, fue Jamal. El hombre que ayudó a lanzar los carreros de los más grandes nombres de música. Solvedad. Y luego las cosas empezaron a hacer. Fue la primera vez haciendo un álbum signing. Fue la primera vez en América. Fue la primera vez selling a un show. Fue la primera vez en todo el mundo. Fue la primera vez en todo el mundo. Selling nueve millones de tickets. Todo en mi vida ha sido mucho mejor cuando Sherry se hizo. Fue la primera vez. Y tengo un padre que tiene dos hijos. Fue la primera vez. Sherry's health. Fue muy malo. Y luego, mi mejor amigo Jamal died. La primera vez en mi vida. ¡Vamos! Fue una primera vez en mi vida. Y yo, ¡Era! Y yo, ¡Era! Y, ¡Era! Y, ¡Era! I've never seen him cry on stage He hasn't had the time To process and be at peace With his thoughts I feel like every moment I'm learning Life is unpredictable Plans can change really quickly Plans can change really quickly